Se viene la banda de Rive, se viene la banda de Rive, se viene la banda de Rive, al Monumental. Señores o hinchas de Rive, los llevo en el alma. Es la banda que en todo momento se te acompaña. A los jugadores realmente es un sentimiento, aunque ya no pierdas con toda mi fuerza te aliento. Nos fuimos para la boca sacarte los fierros, cuando viniste para Núñez saliste corriendo. A los jugadores les pido que dejen la vida, cuando yo me muera te voy a lentar de la Rive. Se viene la banda de Rive, 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 al Monumental. Señores o hinchas de Rive, los llevo en el alma. La banda que en todo momento siempre te acompaña.